Bueno compañeros, solo un pequeño video rapidito, es un addendum a la review de Shoko del pequeño caballo. Es una pieza que olvidé mencionar, pero bueno, así que está. Que la pieza dorsal, veis aquí, es esta. En el viste os mostré la que venía con el object, que es esta, que tiene unas pequeñas alas, ¿vale? Y bueno, pues esa pieza se puede acoplar en la espalda de Shoko, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que hacer es quitar la pieza que habéis puesto. Veréis que hay un zócalo para las mismas piezas de aquí, ¿veis? Y bueno, pues simplemente lo que hacéis es encajarla ahí, y bueno, pues se le queda como unas alas como de hada, ¿veis? Queda muy chulo, muy elegante. Y bueno, pues la pieza que habéis quitado, se pone aquí, ¿veis? Hay un hueco especial, y simplemente la acopláis por encima, y ya está. Ya tenéis vuestra Shoko al estilo hada, ¿veis? Nada, solo mencionaros esto, y bueno, pues también acaba de caer la noticia, de que para noviembre del año que viene, los coleguitas de Bandai van a sacar una figura que es complementaria a esta, ¿vale? Que es Kyoko, Kyoko del pequeño caballo, no sé exactamente quién es, porque como ya he comentado, no vi la serie. Pero bueno, esta figura está preparada, está prevista para venir en noviembre del 2019. El compañero Ayoria subió unos scans de las revistas, y bueno, pues se ve la figura ahí, que comparte la misma armadura que esta, ¿vale? Será la misma, lo único que pasa que en el pack vendan unas partes para esta figura, que será como la evolución, no, tiene unas partes extras que le vendan aquí, aquí, bueno, unos brazos nuevos, etcétera, ¿vale? Nada, solo mencionaros esto, que se me olvidó el tema de las alas, y bueno, pues lo de la compañera esa, Kyoko. Y nada, solo eso, un saludo a Ayoria, y darle las gracias por haber subido los scans, y nada, un saludo.